Señor Luistino García Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Escuchen este relato que yo le voy a apuntar Escuchen este relato que yo le voy a apuntar Con su marimba entonaba nuestro himno nacional Con su marimba entonaba nuestro himno nacional Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Cogía su canalete, su patrillo y su liana Cogía su canalete, su patrillo y su liana Y también su catango para pescar su canchimada Y también su catango para pescar su canchimada Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba Como tocaba, como se oía, como se oía, como repicaba esa marimba Era un hombre inteligente 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 Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba. Era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno, era un hombre muy sencillo, y de corazón muy bueno. A Dios Tino García en el cementerio no temo, a Dios Tino García en el cementerio no temo. Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba. Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba. Como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba. ¿Cómo se oía? ¿Cómo replicaba esa marina?